Muchas gracias, muy buenas tardes compañeros, gracias por acompañarnos a esta sesión de esta comisión de deportes número 36 siendo la una de la tarde con 22 minutos de este miércoles 8 de mayo le pido a mi compañera la regidora Susana Jaime Mercado que me apoye con la declaración del coro Con mucho gusto Buenos días compañeros, Ciudadana Juliana Arleth María Alvarado Alvarado Presente Jorge Cortés Galindo Presente Juan Enrique Carrillo González Presente Irma Yolanda García Gómez Justifico Luis Enrique Mariscal Casillas Presente Rebeca Berenice Franco González Susana Jaime Mercado Presente Habemos seis de siete integrantes por lo tanto para llevar a cabo la sesión y válidos los acuerdos que de ella emanan Muchas gracias, entonces damos por declarada el inicio de de apertura de esta comisión número 36 de deportes siendo la una de la tarde con 23 minutos le pido por favor a mi compañera la regidora Susana Jaime Mercado que me apoye con la lectura del orden del día Con permiso Punto número uno, registro de asistencia y declaración del fórum Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación Punto número tres, mediante oficio 202 diagonal 2024 Suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo Donde turna la petición que nos hace llegar al Club Deportivo San José de Gracia Asociación Civil, donde solicitan un convenio de colaboración del mismo y el municipio de Patilán de Morelos, Jalisco Punto número cuatro, mediante oficio 198 diagonal 2024 Suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo Solicita, se autorice un vale de gasolina por la cantidad de 24 litros Para trasladar a los equipos de fútbol representativos del municipio Que participan en la cuarta y quinta división Tienen partido en Campos Azteca, realizado el pasado domingo 5 de mayo del 2024 En el vehículo externo Urban Modelo 2009 Punto número cinco, mediante oficio 199 diagonal 2024 Suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo Solicita, se autorice un vale de gasolina por la cantidad de 6 litros Para trasladar jugadores de básquetbol a partido de torneo en la ciudad de Valle de Guadalupe A partido de liga, realizado el pasado sábado 4 de mayo del 2024 En el vehículo externo Hilux Modelo 2013 Punto número seis, puntos varios Séptimo, clausura, es cuanto Muchas gracias, si están a favor de aprobar el orden del día Les pido lo manifiesten levantando su mano Se aprueba por unanimidad También le damos la bienvenida como invitados especiales Al director de Fomento Deportivo El maestro Ramón Tejeda Reyes Y también nos acompaña César González de la Torre Que estará con nosotros para apoyarnos en los siguientes puntos Pasamos al punto número tres, por favor Punto número tres, mediante oficio 202-2024 Suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo Turno a la petición que hace llegar el Club Deportivo San José de Gracia C ¿De dónde solicitan un convenio de colaboración del mismo y el municipio de Tepatislán de Morluz, Jalisco? Muchas gracias El segundo punto es una petición que nos llega del Club Deportivo San José de Gracia C Para poder armar un convenio de colaboración con el gobierno municipal Si están a favor de darle el uso de la voz al ciudadano César González de la Torre Para que nos explique brevemente el contenido de esta petición Levanten su mano, por favor Adelante, ciudadano César González Bueno, pues siendo un poquito más breve de ese momento Esta asociación civil que aparentemente se encarga de la promoción del deporte Entre otras cosas Trabajan, realizan muy buena labor de promoción del mismo Dentro de lo que es la delegación de San José de Gracia Y de sus rancherías y de toda la comunidad Tiene una instalación muy digna Muy bien atendida Así como nosotros haciendo una pequeña comparación Como si fuese el campo Hidalgo Y de alguna forma u otra Tienen algunos planes para realizar algunas mejoras Y seguir proporcionando y brindando el servicio A la comunidad de San José de Gracia Y a sus rancherías Nos manifestaron que con el tiempo Buscan realizar mejoras Y de alguna forma u otra Están haciendo parte del trabajo que nos correspondería a nosotros Como gobierno municipal Viendo desde ese punto de vista El convenio No hay nada muy tangible No más Lo único que se pide Es una especie de convenio de colaboración De decir ¿Sabes qué? Sigue adelante Estás haciendo muy buena labor Y nosotros De alguna forma u otra Estaremos al pendiente De apoyarte Para que realices Tan buena labor Y lo hable Se llegarían Posteriormente Si ahorita Si se dan cuenta No existen números No existen cifras No existen compromisos Pero si se tienen Varios proyectitos Que a la postre Se verían De forma individual Y se podría ya platicar Pero tienen Buenas miras De mejoras Pero Una de las mejores Que se va a realizar Por decir algo Haciendo una Una comparativa A lo mejor nosotros Como gobierno Les podríamos apoyar Con un pesito o dos Y ellos van a meter diez O sea El hecho de todo Es que ellos Ellos quieren sentir Que el gobierno municipal Los apoya En tan loable Labor Que nos correspondería Nos correspondería A nosotros realizar ¿Sale? Parte de ello Y parte del compromiso De ellos Hacia la ciudadanía Que ya lo hacen Sería Incluir A todas las escuelas Tanto preescolares Primarias Secundarias Y preparatorias Que existen en la comunidad Y brindarles Esa Esa instalación Facilitárselas Por medio De la misma delegación O por medio Del municipio De acuerdo A los convenios Realizados Para que realizaran Ahí sus actividades Recreativas Deportivas O sus festivales Deportivos Que creo que Sería muy justo Que tuvieran Una instalación Muy digna Ese es el objetivo Entre otras cosas Más Porque esta asociación Civil No nomás Se va a enfocar Ahorita estamos hablando Porque es un campo De fútbol Pero la idea De los De los Que donaron De los Iniciadores De los Es con el tiempo Realizar Labores De corte Más social ¿Sale? Incluido No sé Con el tiempo Piensan Incluido Una parte De esa instalación Que es muy bonita Muy atendida También realizar Eso no nos toca Tratarlo Ya después será Pero quieren hasta Hacer una casita Así como para los Ancienitos Cosa de eso Eso no lo vamos a tratar Ahorita La idea principal De este punto Es Como ven Está medio escueto Pero es como una especie De decir Sigue promoviendo Tú el deporte Y nosotros como gobierno Que tenemos la obligación Nosotros vamos a tratar De estar al pendiente De alguna necesidad O alguna cosita Que se te atore Para que tú sigas Realizando Tu buena labor En sí es eso Muchísimas gracias Si es un convenio De colaboración Para que se sientan Atendidos Y escuchados Ya en su momento Cada petición O cada proyecto Lo vamos a analizar En lo particular En lo que a nosotros Nos compete ¿Alguien tiene alguna duda O aclaración Sobre el convenio? Adelante Regidora Rebeca Gracias presidenta Buenos días A todos Y todas En primer lugar Me gustaría Dar el para bien La vinculación Que se pretende hacer Del gobierno municipal O que ya se ha venido haciendo Del gobierno municipal Con la sociedad civil organizada Sobre todo Pues en aquellos sectores Públicos privados ¿No? No 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 estoy en contra Al contrario Celebro Y como lo dije De él Para bien De esta vinculación En este caso De la promoción En el deporte Con otros sectores Y pues que de manera Transversal Nos ayudan A otros temas Como es la prevención Del delito ¿No? Entonces Hasta ahí todo bien Solamente yo tengo Una observación En la cuestión técnica Del convenio Toda vez que En las declaraciones De la asociación civil En el punto 2 Fracción segunda Nos dice Que la persona Que va a suscribir O pretende suscribir El convenio de colaboración Es el señor Roberto Carlos Telles Barajas Quien todavía no O que se pretende Ostentar O se ostenta Como representante De la asociación No obstante Pues no puede acreditar Este Esta personalidad Toda vez que supongo Que no cuenta Todavía con el poder O la escritura pública No El acta de hecho Es de 1990 El acta es de 1990 Y dentro de sus cláusulas Dice O nombra un Denme un segundo ¿Necesitamos el acuerdo O no? ¿Cuál es? Un segundo por favor En el artículo primero Transitorio De la escritura pública De 1990 Que nos hacen llegar Donde es la Donde se constituye La asociación Establece Esta figura Como asamblea Y designan Un consejo De directores Y el presidente Quien tiene Las facultades Es Moisés Moisés Navarro Castellanos Es decir No es Roberto Carlos Telles Barajas Quien pretende Suscribir Este convenio De colaboración Tanto es así Que tenemos Conocimiento de ello Que en la redacción Del convenio Establece que Están trámites Están trámites Pero pues no se puede Llevar a cabo Si no son hechos Ya consumados En mi opinión Jurídica Y tanto que sabemos Que textualmente La cláusula 2.2 Dice que el señor Roberto Carlos Telles Barajas Se ostenta como Representante De la asociación Sin poder acreditar De momento Dicho carácter En virtud Que se encuentra Realizando gestiones Administrativas Ilegales al respecto Sin embargo Manifiesta Bajo protesta De conducirse Con verdad Que comparece Con la anuencia Y voluntad De la totalidad De los integrantes De la asociación Quienes tienen conocimiento Y aprueban La celebración Del presente convenio En mi opinión Jurídica No obstante Aunque se tenga Un consentimiento De los integrantes De la asociación Pues legalmente No cuenta con las facultades Para firmar Como representante No me opongo Vuelvo a repetir Pero este Si lo ven a bien Y lo van a votar Voy a votar A favor Pero con la reserva De que la firma Del convenio Se haga Una vez que ya Tengamos En nuestro poder La escritura Pública O el poder De este señor Roberto Carlos Para que él Puede Tenga las facultades Necesarias Suficientes Legales Para suscribir El convenio Es cuanto Muchas gracias Regidora Regidora Te agradezco Yo sé que eres Muy positiva Déjate Te platico una cosa Que a lo mejor No debería De mencionar Mucho Pero El notario Público Le falló A La nueva Acta Constitutiva Le falló El notario Ya vamos a traer La nueva Acta Los dueños El profesor Goyo Que lo conoció No sé si te acuerdas Le tenían tanta confianza A esta persona Que él cuenta Inclusive Con un documento En el cual Casi casi Ahí te va Te lo doy No lo quiere meter Para evitar Las situaciones Porque No lo quisieron meter Pero casi 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 ostenta El documento De la propiedad Del mismo Porque los Originales Los Originales Del acta Constitutivo Esa que Que ves Le tenían tanta Confianza A este hombre Que le dieron Poder ahí Haz de cuenta Toma Es tuyo Para que tú Vigiles Que las cosas Se sigan haciendo Para bien Entonces El detalle Te agradezco Tu apoyo Él tiene un documento Ahí No lo metimos Por lo mismo Para evitar Suspicacias Porque Haz de cuenta Que casi casi Lo ostenta Como si fuera Si tienes un problema Y hay grillas Y hay todo eso Te voy a encargar Que se siga El objetivo De beneficiar A la comunidad Y tú Eres Ni de confianza Le dejó casi casi Destituló Pero no la quiere meter Hasta que no salga La acta Constitutiva ¿Sí? En una necesidad Tenemos el respaldo De ese documento No alcanzó a salir Por cuestiones De los notarios Ya sabes Pero te agradezco La buena fe Créeme que En el primer momento Se puede aceptar Y en cuanto tenga Que lo agreguen Al expediente Acá ahorita No hay convenio Alguno Que represente Costo Ni compromiso Aquí nomás Es como Estamos con ustedes Y cada cosa Que se vaya a hacer Se tiene que arreglar Se tiene que arreglar Por individual Ya el convenio Entonces no No hay nada De por medio De intereses económicos Ni de costudidad Adelante regidor Y ese es el motivo Por el cual No lo tuviste Gracias Presidenta Compañeros regidores Igual Mi voto Va a ser a favor Pero si con esa reserva Hasta que En tanto La firma Que se vaya a realizar Tenga la personalidad Jurídica Para que el ayuntamiento En su momento No tenga Algún conflicto De intereses Muchas gracias Adelante regidora Sí Gracias Presidenta Sí Reiterar Yo lo veo para bien Siempre he celebrado La vinculación Con todos los sectores Y siempre agradezco Porque efectivamente La sociedad civil organizada Da mucho Sin esperar Nada Y a veces Hacer trabajo De Gobierno Que le corresponde Al Estado No obstante Como abogada Si me preocupa Esta situación Y bueno Nada más Sí Mi insistencia Presidenta Que No se celebre O se celebre El convenio Con la fecha A partir De la fecha De El poder notarial De la persona Que pretende Suscribir Porque si bien Hay la buena voluntad Y hay algún otro Instrumento Que le pueda dar Facultades Pues no Les son suficientes Para suscribir Un convenio O colaboración Aunque sea Lo general Y no particular Y que no Ni siquiera Se mencionen Las O se listen Las actividades Que sería A lo mejor Otra sugerencia Que si bien Se integraran A lo mejor Un listado De actividades De manera Enunciativa Más no limitativa De lo que se Pretende Llevar a cabo Y también Para no dejar También Tan abierto Un convenio O colaboración Porque es Es muy general Pero Enhorabuena Por las gestiones Y Pues nada Es cuanto Muchas gracias ¿Alguien más Tiene algún Otro comentario? Adelante Regidora Yo creo que Aquí para salvar El punto Es Sacar el acuerdo Donde se diga Que se autoriza Suscribir El convenio Con el club A través De Sus representantes Y ya La generalidad Así 100% De acuerdo En Está como bailando De mucha edad Pero así pasó Sí Bueno entonces Si lo ven a bien Con lo que ya mencionaron Nuestros compañeros Regidores Para poder aprobar El punto Les pido Por favor Lo manifiesten Levantando su mano Se aprueba Por unanimidad Pasamos al punto Número cuatro Por favor Con gusto Presidenta Punto número cuatro Mediante oficio Ciento noventa y ocho Diagonal dos mil veinticuatro Suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes Director de Fomento Deportivo Solicita Se autoriza Un vale de gasolina Por la cantidad De veinticuatro litros Para trasladar A los equipos De fútbol Representativos Del municipio Que participan En la cuarta Y quinta división Tienen partido En Campos Aztecas Realizado el pasado Domingo cinco de mayo Del dos mil veinticuatro En el vehículo externo Urban modelo Dos mil Nueve Es cuanto Muchas gracias Este es para El apoyo Que venimos dando Semana con semana Para nuestros equipos De cuarta Y quinta Que fue el pasado El domingo pasado ¿Alguien tiene alguna Duda Aclaración? Adelante Gracias presidenta Yo dos preguntas Una Si los equipos Son de la rama Femenil O varonil Disculpen mi desconocimiento Y también dicen Que tienen partido En Campos Aztecas También disculpen Mi desconocimiento El tema de la ubicación Si es en la cabecera Alguna delegación En Guadalajara En Guadalajara Nada más si lo podemos Colocar Que no quede Duda O especificar Donde no Yo desconozco Donde queda este campo Es cuanto Gracias Es la rama Varonil Y fue en Guadalajara El domingo 5 de mayo Precisamente En los campos Azteca Aquí está el No pasó al orden del día Pero aquí está el El oficio Si están a favor De aprobar el punto expuesto Les pido Lo manifiesten Levantando su mano Por favor Se aprueba por unanimidad Pasamos al punto Número 5 Punto número 5 Mediante oficio 199 Diagonal 2024 Suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes Director de Fomento Deportivo Solicita Se autorice Un vale de gasolina Por la cantidad De 6 litros Para trasladar Jugadores de básquetbol A partido de torneo En la ciudad de Valle de Guadalupe A partido de liga Realizado el pasado 4 de mayo Del 2024 En el vehículo Externo Hilux Modelo 2013 Es cuanto Muchas gracias Este también fue para Transladar A los jugadores De básquetbol Tienen alguna duda A Valle de Guadalupe Para mí Es Sí Si me permites Presidenta Una pregunta Nuevamente Porque si veo De manera concurrente Que dice Partido de liga Sobre todo También cuando es Fútbol Y ya En varias ocasiones Has comentado Que tenemos Varias Categorías Y dice liga No sé si la liga Tiene un nombre Si hay un tipo De categoría Como para ser Más específicos En A qué equipo Se está A qué se está apoyando Y también solicitaría Que en Sesiones subsecuentes Cuando digamos Liga Si nos Podían Especificar Sobre todo Para tener Claro Si es Subquince Subveinte O mayores Este tipo Para no dejar Lugar a dudas Al equipo Que se está apoyando Claro que sí Sí aquí se encuentra El director De fomento deportivo Nada más Le pedimos Para que En los próximos Oficios Sea Específico O la liga Y el lugar Muchas gracias Si están a favor De aprobar El punto expuesto Les pido Lo manifiesten Levantando su mano Se aprueba Por unanimidad Pasamos al Punto seis Puntos varios ¿Alguien tiene algún Punto vario? Pasamos al Punto número siete Punto número siete Clausura Siendo las Trece horas Con cuarenta y dos Minutos De este miércoles Ocho de mayo Damos por clausurada Esta comisión Número treinta y seis Edilicia de deportes Muchas gracias Y buena tarde Compañeros Muchas gracias